¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ... monetario tenían los que venir, entonces no era justo. Aquí venimos con engaños, era lo que más se permiten. ¿Se organizaron para venir a sacar? Claro, nos mataron los caminos. Ah, ¿quién los organizó entonces? La local es el programa que ahora se llama... ... prospera, perdón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Antes de pasar con la información, les pido que se suscriban a este canal para que en cuanto se publique uno de nuestros videos, inmediatamente estén enterados e informados de lo mejor de la política nacional. Saludos hasta la Unión Americana, hasta California. Por supuesto, Nueva México, Texas, Nueva York, Florida. No podemos dejar de lado Canadá y también hasta Sudamérica y Centroamérica y Caribe. España también. Muchas gracias por ver el Defensor, la verdad. Bueno, vamos a empezar con este tema que ha causado mucha indignación. Porque parece que Alfaro está... Pues obviamente ya habíamos dicho que había enviado ayuda para entrelucirse a Tabasco, para lucirse y todo lo demás. Pero como ven que ya hasta porras le están echando desde Tabasco, donde se ha encargado de decir que toda la ayuda que ha llegado es de él y que el gobierno federal no ha hecho nada y que qué bueno que ya se fue el presidente porque él sigue presente. Entonces, me parece a mí que lo que está haciendo es evidentemente con aire de protagonismo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, primero que todo, yo les había mostrado el otro día, pues unos tweets donde Alfaro, por ejemplo aquí, estaba enviando gente de sus mejores hombres y que trailers y cuánto no, pero obviamente esto con el objetivo de hacer campaña en este estado. Y bueno, la gente lo empezó a notar y empezó a poner en Twitter aquí mismo qué estaba pasando este tipo de situaciones. Venimos, por ejemplo, para que vean lo que están poniendo. Dice, dos semanas después, solo para aparentar que se hace algo. Vamos a ponerlo aquí para que vean ustedes cuál es la publicación. Es una publicación de López Obrador en cuanto a los avances en Tabasco. Dice, dos semanas después, solo para aparentar que algo se hace y sin fonden, ya Alfaro se le adelantó. Tú eres un miserable presidentito. Tabasco se inundó por su incompetencia y la de Bartlett, lo cual, lo de Bartlett en parte es cierto. Par de ancianos decrépitos implementando ocurrencias y extravidos. Ahora tienen sus consecuencias. Entonces, eso por una parte. Después, aquí ponen, buen trabajo solidario, gobernador Alfaro, apoyando a nuestros hermanos de Tabasco, que más lo necesitan. Ojalá y así nos tratara el gobierno federal y no a puros recortes económicos. Luego le ponen acá abajo. Dando pasos agigantados por México mientras López habla del pasado. Y esto es en respuesta a la publicación, donde pone que envía gente y que envía víveres y que envía trailers y demás. Después le ponen, salió corriendo a Tabasco cuando supo que Alfaro le estaba comiendo el mandado, haciendo lo que él debió hacer, haber hecho desde un principio. ¿Por qué esperar tantos días para la ayuda? Eso es no tener madre. Yo lo que he comentado es que no, ¿para qué quieren al presidente allá las 24 horas? Con que tengan una persona que les coordina como el propio presidente, dando instrucciones de lo que hay que hacer, sin dejar a los perros que ladren, como en este caso Alfaro, no hay mayor problema. El presidente va a Tabasco, no se moja ni los pies, se va porque tiene cosas que hacer, los tabasqueños bajo el agua. Alfaro coordina y envía ayuda de Jalisco a las zonas afectadas. ¿Aún tienes dudas de las prioridades presidenciales? Entonces, más abajo le ponen, otra vez también contestando a una publicación de Alfaro. Dice, Jalisco le entra, quiten Tabasco al Faro, envía lanchas, camionetas, bomberos, rescatistas y personal de auxilio, para ayudar a afectados de Tabasco, ya que el gobierno del PG no hace nada por 25 mil personas inundadas. Luego, muy bien hecho, iba Jalisco, felicidades, exgobernador de Jalisco al Faro. Tabasco se los agradecerá. Mejor, Alfaro comenzó la ayuda humanitaria, enviando personal de protección civil a apoyar damnificados, en lo que López tenía otras cosas que hacer. Luego, ¿por qué crees que regresó a Tabasco el presidentito? Le caló que hicieran esto al Faro, porque ya había venido, y solo anduvo en helicóptero con su gobre, y le dieron 10 mil a unos cuantos ahorita. Vino, según con apoyo, se prometió mucho dinero, pero será igual que la otra vez. Entonces, como ven, no dudo que muchos sean bots, evidentemente, pero muchos, por una fotito que subió, de un trailer, que si es que lo mandó, eso es lo que dice, conociendo lo mentiroso que es, habrá que ver si de verdad lo mandó. Pero aquí lo importante es ver el tema de que este hombre se está robando el protagonismo, quiere salir en la foto, quiere mil cosas, pero no hace en absoluto nada. y por supuesto, la gente se está quedando con el hecho de que sí, sobre todo los derechistas, que ni se pueden investigar, basta con que digan que sí, para entonces, luego, luego correr a hacerlo. Pero si se fijan, tenemos aquí este video, que es muy importante, sobre una ocasión en la que, vino el presidente López Obrador a Jalisco, y, mágicamente Alfaro tenía porra, y aparte, después se descubrió, que, era mucha gente, a la que, condicionaron apoyos sociales, con tal, de que fuera a echar la porra a Alfaro, lo mismo puede estar ocurriendo acá en Twitter, cuyos bots, pues pueden estar haciéndole trabajo duro. ¡Alfaro! 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 Acá había unos en contra, otros a favor, obviamente los que estaban a favor, fueron financiados por él mismo, para que, obviamente, pudieran opacar, los sabucheos que estaba generando. ¡Alfaro! 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 No, alguien ya, monetario, que todas las de pal monetario tenían las que venir, entonces no era justo, aquí venimos con engaños, el último más es puramente. ¿Se organizaron para venir hasta acá? Claro, nos mandaron los caminos. Ah, ¿quién los organizó entonces? La cocada es el programa de, que ahora se llama, no sé, prospera, pero ahí se llama, ¿quién está acá? Ah, perfecto, ¿y cuántos caminos son los que les mandaron? ¿Cuántos fueron? Así se los llevó, con engaños, y siempre ha pagado, para que le echen porras, como pueden ustedes ver, en este otro video. Muchas gracias. Entonces ahí lo vemos, y este otro. Pues es lo que le encanta hacer, robarse el protagonismo, pagar, para que hablen bien de él, como en esta ocasión, obviamente la gente sabe, en Tabasco confío en que la gente sabe, qué es lo que vale más, si la ayuda permanente, o unas miserables despensas, y tres personas de Jalisco colaborando, o todo el personal de la Serena, todo el personal de la Marina, enfocados en salvaguardar, las vidas de los tabasqueños. Y bueno, pues de esta manera amigos, llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, compárate mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad, nos hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!